Lo importante es el grado de compromiso de todos los jugadores y Cristiano es nuestro capitán y es muy importante en cualquier nuevo ciclo que puedas utilizar esa experiencia. Yo no puedo comentar de cómo estaba trabajando el equipo anteriormente, puedo decir que estos tres días que hemos tenido ha sido una sorpresa muy muy agradable al ver no la calidad porque la calidad es clara y yo creo que el nivel individual de este futbolista portugués es muy muy impresionante. Yo creo que es el grado de actitud y el grado de querer ser un equipo que crece. Entonces yo creo que eso es un sentimiento que los jugadores tienen, quieren empezar y a partir de ahí desarrollar el máximo nivel que tengamos. Cuando jugas contra un equipo con un nuevo seleccionador sabes que nos vamos a encontrar una selección muy motivada con un grado de interés de jugar contra una selección como la nuestra. Por eso tenemos que tener las cosas muy claras, tenemos que saber cómo podemos de alguna manera encontrar los espacios y luego evitar que Lichtenstein con su juego de contragolpe y su juego de balón parado pueda ser una dificultad para nosotros. Entonces es muy importante que tengamos las cosas muy claras y aparte de ahí que podamos exigir un nivel muy alto físico porque en estos partidos se hace muy difícil el poder romper una organización defensiva tan rígida. ¡Gracias!